Todos los países del mundo compiten por Robux en Bruja y ven prepárate para el pedazo de vídeo que tenemos hoy porque te va a encantar y va a ser muy divertido Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora si que si empezamos Bueno gente ya estamos en un nuevo servidor, estamos preparados para un pedazo de vídeo dando Robux a los países, vamos a ello A ver, he quedado en el centro del mapa con el primer país, creo que ya lo estamos viendo, miradle Tenemos aquí a México, le vamos a decir hola primero y le vamos a preguntar si es uno de los participantes, yo ya lo sé pero para que me lo confirme él Si wey, vale genial pues aquí lo tenemos, Dios creo que esto va a ser muy muy épico, bueno estás listo, vamos a empezar Si consigues el reto te daré Robux, así que ven conmigo por favor, vale bien el primer reto va a ser de velocidad con el coche Así que por favor ponte el mapa de la carrera en los temas, me lo pongo yo también, que se vaya creando muy bien Y bueno, espero, espérate que cuidado que me lo atropellan Bueno, vamos a empezar ya, el reto será dar la vuelta al mapa, vale, lo más rápido posible Si lo haces muy lento no ganarás los Robux, vale, lo entiendes, estás listo Y algo que quieras comprarte con los Robux, es una duda que yo tengo que me da bastante curiosidad Los Game Pass, vale, perfecto, vamos a sacarle el coche, aquí lo tenemos, genial Bien, daremos la vuelta y lo colocamos por aquí, muy bien, lo colocamos, perfecto Y ahora por favor señor mexicano, súbete al coche Yo me voy a colocar como copiloto para ver que no hagas trampas Y pues a ver si lo consigues, así que seguiremos el color rojo Cuando yo diga, vale, preparado, estás listo, andele wey, dice Madre mía, pues bueno, empezamos chicos En 3, 2, 1, ya empieza el reto para nuestro amigo el mexicano A ver si consigue superar la prueba, de momento va un poco lento, madre mía Vale chicos, ha aumentado la velocidad del coche Y ahora ya se va notando un poco más rápido Vamos a ver como conduce de bien De momento lo veo bastante bien conduciendo La verdad, seguimos por aquí Vamos rápido, ya va quedando menos La verdad es que la vuelta al mapa es bastante grande, eh Pero lo está haciendo bastante bien Muy bien, sigue recto por aquí Y ya nos estamos acercando a la meta ya casi Y conseguido, muy buena La verdad es que lo ha hecho en un periodo de tiempo bastante corto Así que se va a llevar el código de Robux Lo has conseguido, por favor tocino No atropelles al mexicano Ven por aquí que te voy a dar el código Wey, no robes Ahí está, regañando Es mi carro Bueno, todavía no Cuando te dé los Robux Sí que te podrás comprar todos los gamepads que quieras Bueno, te voy a dar el código ya Aquí lo tienes Obviamente está censurado para que se lo lleve él Solo puede utilizarse una vez Genial Ahora chicos, gracias a ti por participar Vamos a buscar a nuestro siguiente Vamos, vamos, hemos quedado con él o con ella Aquí en el campo de fútbol Vamos a ver de qué país se trata Yo lo he seguido mandando pues a distintos sitios Vale, creo que la tenemos por aquí Es una chica Está jugando a fútbol Vale, y parece ser que es de Argentina Que bueno pues tenemos aquí una chica argentina Hola, buen día Che, pibe, ¿cómo andas? Pues yo ando muy bien Espero que tú también estás lista Estás preparada para participar Argentina Lista para ganar Muy bien Eso me gusta Que tengas muchas ganas de participar en este concurso Sígueme Por cierto chicos Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo Tienes que poner el país que tú eres Y si quieres representar en estos juegos Bueno, antes de nada ¿Qué harás con los Robux? ¿Qué ganes? Si ganas el reto, claro A ver qué nos dice Se los daré a mi hermana chiquita Oh, qué bonito Me gusta Bueno, ahora sí que sí Te explico el reto Mira, yo te voy a ir diciendo Colores Vale, perfecto Y rápidamente deberás tocarlo Ah, re fácil Bueno, bueno Parece que es bastante fácil para ella, eh Bueno, ¿entendiste? Empezamos Vale, pues color rojo Vamos a ver dónde va Muy bien Va rápidamente a tocar aquí la flecha roja Vale, siguiente color Vamos a colocarnos en el color amarillo Vale, muy bien Justo al lado tiene estos postes amarillos Vale, y si te digo color verde Vale, rápidamente se va aquí al jardín Al césped Vale, seguimos Color blanco Vamos a ver ahora qué toca Vale, le estoy poniendo colores más fáciles Ahora más difícil Naranja Color naranja A ver dónde se va esta chica argentina Vale, la vamos a seguir Para que no haga trampas Estamos todo el rato vigilando Se mete en la escuela Entra el gimnasio Oh, y mira la pilla Aquí Pues el balón De color naranja Muy buena Vale, siguiente color Color violeta O color morado Vale, yo creo que hay bastantes cosas En Brookhaven ¿Vamos a seguirla? No, eso no es La verdad es que no Ahora sí Lo está viendo Está tocando Eso de ahí Que es morado Lo que tenemos en la guardería Vale, siguiente color El gris Ah, espérate Que el gris ya lo estás chafando Madre mía Qué fácil Yo lo he estado poniendo Vale, y si te digo yo Revoludo me dice Y si te digo yo Color azul agua A ver dónde vas Ojo que ya lo he encontrado Vale, esta chica es muy pro Y toca aquí el color Este que tenemos por aquí Vale, pues se lo merece Ha sido bastante rápida Así que Listo Has ganado Argentina Te voy a dar el código De Robux Por aquí Aquí Lo tienes Perfecto Y gracias por participar Gracias pibe A ti por invitarme Que bajas Muy bien chicos Pues ahora vamos a buscar Al siguiente participante He quedado con él En el aeropuerto Así que vamos Súper rápido Mira, lo tenemos por allí Ya está ahí esperando Muy bien Así que entramos Al aeropuerto Y vamos con el siguiente reto El siguiente país Que es Estados Unidos Vale Hola Hello How are you ¿Cómo estás? Bien Muy bien Encantado de conocerte Yo voy a hablar en español Para que me entienda Todo el mundo Dice que igualmente Y pues encantado De conocerme también Vale Pues sígueme Follow me Vale Muy fácil Es entender este idioma Dice que me entiende I understand you Ah pues perfecto Que sabe también español Pues yo traduciré Lo que diga él Vale Pues entonces Sígueme compañero Que yo te explico Bien A ver El reto Bueno Espérate Por curiosidad ¿Eres de Nueva York? Es que me encantaría Visitarlo En un futuro Vale No No es Pues nada Ya iremos Ahora sí que sí Empezamos El reto es Que debes robar El banco Y casas Si lo haces rápido Y bien Te llevarás los robux Dice que Oh my god I love rowing places In Brookhaven It's so funny Es muy divertido Robar Casas en Brookhaven Y le encanta Pues Pues genial Te necesitarás Esto de aquí Que es la bomba Y ahora sí que sí Primero el banco Empezamos ya 3, 2, 1 Va por ambos Vale Como corre el estadounidense A ver donde se ubica A ver donde va Pues obviamente Al banco Genial Pilla la tarjeta verde Vamos a entrar A ver como lo hace Entra muy rápido Entra aquí también Explota la bomba Súper rápido Y lo consigue Perfecto Vamos a las casas Bien Aquí estamos en esta casa Le voy a decir que robe esta Exactamente Vale Yo le voy a ir diciendo Las casas que tiene que robar Vale A ver que rápido coloca La cama Muy bien Se filtra súper rápido Vamos a entrar Nosotros también A ver como lo hace Rápidamente Se conoce la casa Y se pone rumbo Pues hacia la caja fuerte Perfecto Y lo consigue robar Bien Entramos en esta casa ahora Y listo Lo acaba de robar Súper rápido Que buena Es muy pro Pues conseguido La verdad es que ha hecho muy bien Así que te llevas el código de Robux Dice que muy fácil Pues chicos Aquí le damos el código Al estadounidense Espero que lo hayas pasado genial Dice Gracias Loki Estoy muy agradecido Bye Nos vemos Pues chicos Vamos en busca del siguiente país He quedado Con él o con ella Sé que país es Porque es Italia Vale Y hemos quedado aquí En la pizzería Aquí pues a los italianos Les encanta la pasta La pizza Pues aquí Le esperaremos No sé si es chica o chico Y espero que no tarde mucho en venir La verdad Vale Creo que viene por ahí Viene en moto Madre mía Vaya entrada Más épica Vale Es una chica Y la tenemos ahí A Italia Hola ¿Cómo estás? Espero que tú Me entiendas Pensaba que no venías Dice Ciao Que es Hola Dice Yo sono qui ora Escusa per essere arrivato tardi Vale Creo que eso es Perdón por haber llegado tarde Creo eh Bueno A ver Empezamos Gracias por haberme invitado De nada Gracias por haberme invitado Algunas cosas se entienden bastante bien ¿Quieres pizza? Ahí tenemos pizza para todos Y ahora sí Lista para empezar Sí Sono pronto Pero Joker Quiere jugar ya Vale Pues nos ponemos rumbo Estamos ahora en el coche Andiamos Nos vamos a mi casa Ya estamos por aquí Vamos a jugar a las escondidas Vale Si me ganas Pues te llevarás los Robux Dice Si Yoko Siempre con y miel a Michi Vale Dice que juega con sus amigos Siempre a eso Pues bueno Yo me escondo Y cuentas tú Así que mucha suerte Cuenta abajo Por favor Vale chicos Vamos a escondernos Aquí en esta zona Voy a mirar por las cámaras A ver donde se encuentra la italiana Vale Está mirando ahora por el comedor Muy bien Ahora se pasa a la habitación Mucho cuidado Que a lo mejor ganamos eh No Yo creo que es bastante fácil verme Sinceramente Vale Ya va por aquí Ojo que está tirando bombas también Y sube ya a la parte de arriba Sube a mi habitación Madre mía Está muy cerca Ya de nosotros No 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 Está súper cerca Está muy caliente del sitio Madre mía Que nos va a pillar Es que encima Me he dejado la corona Creo que era un poco fácil Vale Y me está saludando Vale Me has visto Pues enhorabuena Te conviertes en la ganadora De los robux Aquí tienes el código Gracias Muchas gracias Nada Nos vemos eh Arrivederci Y me da un poco Un poco de pizza Muchas gracias Nos vemos Vale chicos Vamos a por el siguiente país Bien Bien He quedado con él Aquí en la heladería Vamos a pillar Un trocito De aquí De lado Y lo tenemos Por ahí Es ruso Madre mía No lo voy a entender Ni él a mí Bueno creo que él a mí Sí Pero Hola Vale chicos Yo supongo que será Un nola No lo sé Alguien ruso por aquí Por favor que me traduzca Vale Y me está preguntando algo Vale Yo voy a decir que sí Que yes A lo mejor me está preguntando Eres tonto Y yo estoy diciendo que sí No lo sé Bueno A ver por favor A ver Tú entiéndeme eh Empezamos Tienes que poner Una casa Vale ¿Me entiendes? Espero que sí No lo sé ¿Me entiendes compañero? Compañero ruso Vale Ha puesto algo No sé que ha puesto Y se ha ido Vale Creo que se ha ido A poner una casa Bien chicos Ha hecho caso Ha tardado un poco Pero lo hemos conseguido Le he dicho que utilice el traductor Vale El concurso es de baneo Tienes que banearme de la casa En menos de un minuto Ok Eh Bueno no sé si es ok O no Pero bueno Empezamos Dos uno Ya Me tiene que banear Yo tengo que ir corriendo Por la casa Por todos los lados Y él tiene que conseguir Banearme Así que vamos a marearle Por aquí Vamos saltando Vamos yendo rápido Vamos vamos Corre Loki Ahora baja Súper rápido Ahí lo tengo detrás Está bajando Vamos a escondernos Por aquí Y ahora cuando entre Pues volvemos a salir Súper rápido Vale cuidado Que entra rápido Y ahora volvemos A salir nosotros Vale vamos por aquí Estamos aguantando Bastante bien Quedarán unos 30 segundos Así que hay que aguantar Vale cuidado Saltamos por aquí Vamos por el jardín Muy buena Ahora por la habitación Vale genial Y chicos vamos a Vale Nos ha baneado Y se lleva los Robux Pues aquí estamos Muy buena Bien jugado La verdad es que Al final Lo ha conseguido Aquí tienes El código Enhorabuena Tienes el código Por aquí No se que está diciendo Ahora mismo Sinceramente La verdad Y dice Viva Rusia Vale Eso si que lo he entendido Dice viva Rusia Y se va del servidor Madre mía chicos Vaya locura de vídeo Ahora es vuestro momento Si creéis que repita países Lo ponéis en los comentarios Y si creéis Pues otros países Di de que país eres Y di que te gustaría Participar Para más locuras Como esta Si creéis Me ha visto vídeos como este Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao